Música Creo que acá era I E I N 8 6 Señor de los Milagros Acá es, miren Hay muchos viñitos Acá, hola Hola, ¿acá es el colegio Señor de los Milagros? Sí Sí, acá es el colegio Señor de los Milagros ¿Puedo entrar? Sí, he traído una sorpresa ¿Puedo entrar? Sí Ya, muy bien Buenas tardes ¿Es el colegio Señor de los Milagros? Sí ¿Puedo entrar? Claro Gracias Muchas gracias Chicos, ¿han visto a mi amiga Pamela? Amigos ¿Aién? Amigel Amigel Amigo Amigel Amigel La única pena es que yo he entrado a esta aula porque le voy a hacer una cosita muy bonita con Kiko. ¡Qué bonita! ¡Una cosita muy bonita! ¿Bonita como yo? ¡No, como yo! ¡Oye, Kiko! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¿Qué? ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! Llenados ya ven y tungan! Son los laberitos que se encuentran por los celulares. Cuevan por los celulares ya ven. ¿Nunca everito? ¿Ustedes han visto? ¡Qué! ¡Eh! ¿Tomo lo salve? Eh... Voy a tomar un café y me... ¡Ah! ¡Una culebrita! ¡No! Es un chamellito... ¡Una culebrita! ¡Una culebrita! ¡Oh! ¡No sabe! ¡Una red! ¡No! Es un chamellito... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Oh, soy chamellito! ¿Y esto? ¿Y esto de dónde lo ha sacado? Estos chamellitos, nosotros los niños de 5 años de la una cosada van a crear ¿Ustedes quieren crear un chamellito? ¡Sí! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Es muy difícil! ¿No? ¡Es muy fácil! ¡Porque todos los chicos tenemos muy inteligentes! Solamente tenemos que poner las lobolitas de acá y las armamos. ¡Es muy fácil! ¡Sí! ¿Ustedes lo pueden hacer? ¡Sí! Los chicos vamos a comprar estos preciosos chamellitos y después con ayuda de la mamita los vamos a vender ¿A vender? ¡Sí! Los chicos, estos chicos productivos ¡Venios productivos! ¡Sí, amiga! Lo vamos a vender y después vamos a comprar algo muy bonito para el aula. ¡Algo bonito para el aula! ¡Sí! ¿Y qué vamos a comprar? ¡El cacho de basura más grande! ¡El cacho de basura más grande! ¡Sí! Eso es lo que les diré ¡Casi no quería vender! ¡Sí! ¡Sí! ¡Papá en el aula! ¡Es una buena idea! ¿Los vamos a hacer? ¡Vamos a crear estos laberitos ¡Sí! ¡Sí! ¡Los van a hacer el medio! ¡Sí! ¡Listo! ¡Nos vamos a la boca! ¡Todo! ¡Vamos a hacer nuestros laberitos! ¡Muy bien! ¡Vamos a preparar todos los chicos! ¡Vamos a leer los galitos! Andrea, hola Andreita, hola, Andrea, ¿qué cosa van a hacer ustedes? Vamos a vender llaveros para tener nuestros tallos. Ah, ¿van a hacer llaveritos? Sí. ¿Y van a venderlos? Sí, porque hicieron tus teatro. Chicos, enseñenme sus llaveritos. Déjenlo ahí a su lado. A ver por acá. A ver, sus llaveritos. Ya, siéntense. Está loca, está loca. A ver, mirando tu llaverito, enseñe. Ay, muy bien. Ay, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!